¡Ación! Es el tema dedicado para todo Corrientes. En noches primaverales, al reflejo de la luna Dibujada en la laguna, cantaba a mis madrigas Aprendí en los querachales, pasar la vida cantando Y en mis versos y en el cano, cual ni el que dan los banales Tiro el puerto querido, deposito abandonando Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré, con mi recuerdo querido Porque la hecha consigo, donde pase mi niñez A orillas del río negro Escucha, vuelves primera Con tierna voz lastimera El amor de una mujer Por eso lejan ayer El recuerdo más sincero A vos de bocarte quiero Hasta que te vuelva a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!